Guardia Nocturna Saldo total de tres jóvenes heridos dejó un ataque a balazos ocurrido esta madrugada dentro de un complejo departamental en la colonia Miravalle, en Guadalajara. Dos de los heridos se reportan graves de salud al recibir varios impactos en tórax y abdomen. De los causantes, solo se sabe que huyeron a bordo de una motocicleta. Si quieres conocer más de esta noticia, te invitamos a que no te pierdas hoy, en punto de las 11 de la mañana, nuestra edición sabatina de Guardia Nocturna Express, reportó Alfredo Ortiz. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!